Es su segunda salida apenas de todos contra todos, tiene una entrada perfecta, sin boletos ni ponches y entonces hereda ahí una situación bien difícil, donde la del empate está en tercera y la de irse arriba en segunda para las estrellas con solamente un out. Continúa Ernesto. Barrero viene al bate, importante en esta entrada, cuando el equipo de las estrellas coquetea con empatar e irse arriba. Expectativas también en los equipos que están jugando. En Santiago, como que hay que dividir las televisiones en dos, a veces con el tío por un lado o con cualquier teléfono inteligente, mostrando los juegos paralelos. Barrero es el bateador Brugal. Brugal Blanco de la casa, el único dueño, Juan Carlos Brugal, la casa de las mezclas. En el círculo de espera, claro, la red donde todo es posible. Miren el zurdo otra vez, con hombre la primera desocupada, picoazo en foul, un buen swing, una bola, un strike, un precioso corte, la caja de bateo presidente. En esos batazos que suenan hasta blitzer, en esos sábados que se sufren por días, en todas. Manáticos profesionales, presidente. Miren Arturo, el sampero de Macorino envía el Twitter y Rosanca Heredia viendo ahí al sobrino precioso, también tuiteando con nosotros, José Luis, el doctor preferido de mi queridísimo José Sol. ¡Vamos a ponerle! Son los que comparten José, el partner de golf, que también pues tiene José Luis, su doctor y su sobrino. El hijo de José María Heredia, Bonetti. Saludos ahí aprovechando para don Luis Heredia Bonetti y don Heredia Bonetti. Está saliendo la carrera, el cuadro interior del escogido. Me sorprende ya a una altura de la sexta entrada con zurdo contra zurdo. Los pobres montados.